Muy buenas chicos de Youtube el día de hoy les mostraré un listado hecho por mi de todos los personajes de Ratatouille del más débil al más fuerte. Bien comencemos. El primer personaje de la lista y el más débil es Emile. El es el hermano de Chefcito y es una rata marrón con sobrepeso que come cualquier desperdicio que se encuentra por ahí. Es el más débil pues cualquiera de los siguientes personajes podría ganarle. El siguiente es otra rata y es Hit. Hit es amigo de Emile y es una rata musculosa. Aún así Hit no es tan poderoso pues solo es una rata promedio pero con un poco más de fuerza. El siguiente personaje es el inspector de sanidad. Él es un simple humano promedio el cual fue derrotado muy fácilmente. No tiene nada destacable así que por eso queda aquí. El siguiente en la lista es la Rose. Él es un cocinero y la verdad es que no tiene nada destacable salvo por el hecho de que sabe cocinar. El siguiente es Pompidou el cual diría que es lo mismo que la Rose es decir de un simple cocinero y nada más. Seguimos con Mustafá. Él es un mesero el cual no es más que un ser humano promedio salvo por el hecho de que es un mesero lo que le otorgaría ventaja en contra de los personajes anteriores. Ahora seguimos con Linguini el cual es el protagonista de la historia. Él es un tipo bastante torpe por lo que no tiene mucho poder. Aún así queda aquí por tener a Chefcito en su poder. A partir de este punto los personajes son más poderosos. Y seguimos con Antónigo el cual es un crítico culinario. Es sería como un ser humano promedio del no ser porque sabe mucho de comida y es bastante duro con sus críticas. Seguimos con Talón Lavarte. Es él una persona hábil y sostificada. Además él es un abogado lo que le otorga ventaja. Y seguimos con el Chef Skinner el cual pese a tener baja estatura es bastante energético y persistente. Su determinación puede darle ventaja en un combate. Seguimos con Auguste Gusteau. Él fue el dueño de restaurante Gusteau. A su vez él fue el mejor cocinero de París por lo que eso le otorga ventaja. Además según una teoría él luego de fallecer se volvió un fantasma que guía a Chefcito durante la película. Ahora seguimos con Jango. Él es el padre de Chef y tiene el poder de ser líder y dirigir a su colonia de ratas la cuales en conjunto son muy poderosas. Un dato curioso de este personaje es que su imagen se usó para hacer memes. Ahora seguimos con Colette la cual es una cocinera que es ágil además de tener habilidades con cuchillos y no tiene miedo de poner a la gente en su lugar. Su entrenamiento en la cocina le daría resistencia física. Luego tenemos a Chefcito el cual aparenta ser una rata promedio sin embargo tiene poderes y habilidades sobrehumanas. Pues es la única rata que puede cocinar además de tener el sentido del olfato más desarrollado que cualquier persona. Además ha podido sostener cosas que pesan más que cualquier persona como una puerta. A todo esto es muy inteligente lo que le daría ventaja. Y por último tenemos a Hostel cual es un tipo fuerte inteligente y misterioso. Él es el más poderoso pues pudo mandar a volar a Skinner utilizando únicamente su pulgar por lo que si usará su puño sin duda sería el más fuerte. Y bueno chicos hasta acá esto. Adiós.